En Chile, la gran mayoría de los padres sufre la misma incertidumbre. Miles de jóvenes salen a carretear. Parten directamente en un bar. Se quedan en la casa de algún amigo. Y a miles de padres les cuesta dormir temiendo que les pase algo. Pero el problema no es dónde parten los carretes. Lamentablemente, a veces, algunos hijos no regresan nunca más. Algunos hijos no regresan nunca más. Me informan que tenemos una noticia en desarrollo con nuestro periodista Claudio Meneses. Claudio, ¿dónde estás? Muy buenas tardes, Clara. Estamos en las afueras de Santiago, donde Carabineros encontró el cuerpo sin vida de un joven de aproximadamente 20 años. Cuerpo que hasta ahora todavía no ha sido identificado. Señora, no puede pasar. Déjeme pasar. Estamos trabajando. No se puede alterar el sitio. Necesito verlo, por favor. Calma, calma. Al parecer es su hijo. Dejé la masa allá. Necesito verlo. ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! No, 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 no. Mamá. No, 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 vuelva, no. Ya pasó, ya pasó. No, mamá, no, no, ya pasó. Ya pasó, ya pasó, ya pasó. Ya está, no, no. Ahora Ignacio vive en cada uno de nosotros y con Dios. Le voy a pedir que me mueva en el cuerpo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Al parecer, Ignacio fue asesinado. Oye, yo te he dicho que te quiero mucho. Creo que alguna vez lo escuché. Oye, cuídate. Ya, vieja, tranquila. Vuelve temprano. Ya, si voy a volver temprano. Precioso mío. ¡Que la cagó, güey! Le dije que se cuidara por la chucha que hueá tomaron, a ver. Ah, ahora yo tengo la culpa, güey. ¿Qué pasa si su hijo haya estado involucrado en alguna red de narcotráfico? Lo único que quiero es borrar. ¿Sí? ¿A mi hijo lo mataron? Estos cabros se pusieron de acuerdo. ¡Upa, re, papá! Clara, ¿usted cree que el asesinato de su hijo podría ser una venganza en contra de usted?